Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Siempre tratamos temas de gran impacto, de gran trascendencia para nuestra comunidad. Y hoy hablaremos de un tema maravilloso, de un programa bellísimo, el programa de alimentación escolar de Medellín. Un ejemplo realmente para Colombia. Y justamente este programa, el PAE de Medellín, ha sido calificado como el mejor del país. Su transparencia en el manejo de los recursos, su innovación, la eficiencia en los procesos, lo han convertido en un verdadero ejemplo para las demás regiones de Colombia. Delegados del Ministerio seleccionaron aleatoriamente tres de las 470 instituciones educativas beneficiadas con el programa de alimentación escolar PAE. Tras corroborar una exhaustiva lista, encontraron que todos los criterios fueron aprobados con el grado de mayor calidad. El PAE, Plan de Alimentación Escolar, mientras en todo el país hay discusiones alrededor sobre la corrupción en el PAE, Medellín ha sido calificado con 100 puntos sobre 100, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, en el cual nosotros atendemos una población superior a los 230 niños, y el 100% de las instituciones educativas de la ciudad tienen cobertura en el PAE. Las instituciones educativas evaluadas fueron la Escuela Comuneros, la Ricardo Uribe Escobar y la Institución Educativa 12 de Octubre. En ellas revisaron aspectos como habilidades del personal que prepara los alimentos, las disposiciones para el control de residuos sólidos, las normas para el control de plagas, entre otros. Tenemos 456 sedes, pero son 269 instituciones educativas. Hay una institución educativa que tiene hasta una, dos o tres sedes. Ahí está la explicación en la cifra y este programa es uno de los más importantes en términos de seguridad alimentaria, pero también tiene un impacto fundamental en evitar la deserción escolar de nuestros niños. Está medido y seguimos avanzando. El propósito del PAE en Medellín, que atiende a 230 mil niños en las instituciones educativas, es garantizar la permanencia en el sistema y mejorar los hábitos de nutrición y alimentación de los estudiantes. Como vemos, realmente un proyecto maravilloso con objetivos de un enorme impacto social en nuestra comunidad, pero fundamentalmente en nuestros niños, los niños estudiantes que requieren justamente de este programa para poder continuar con su proceso formativo. Y para hablar justamente del PAE en Medellín, están con nosotros tres invitados muy especiales. Paulina Suárez Roldán, quien es la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín. Secretaria, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias por permitirnos venirle a contar a la ciudad de este programa que tiene unos logros que todos los ciudadanos merecen conocer. Sin duda alguna. Están igualmente con nosotros Esteban Gallego Restrepo, quien es el director de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín. ¿Qué tal, Esteban? Muchas gracias, Juan, por la invitación. Todo un placer venir a contarles un poquito de qué hacemos hoy en Medellín en el programa de alimentación escolar. Un tema sobre el cual hay muchísimo por conocer. Y está igualmente con nosotros Alex Lotero, quien es el coordinador del componente gastronómico del PAE. Alex, ¿qué tal? Hola, Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y porque nos permitan hablar de lo que está haciendo en estos momentos en Medellín con su componente gastronómico y con el programa de alimentación escolar. Programa que ya veíamos en la nota anterior ha sido calificado con 100 puntos sobre 100 por parte del gobierno nacional y por eso efectivamente se ha convertido en un ejemplo para el resto del país. Secretaria, muy a grandes rasgos porque luego ya entraremos en detalles, pero contemos un poco en qué consiste el programa como tal. Bueno, el programa de alimentación escolar llega a todas las instituciones educativas. Tenemos una cobertura de acuerdo a los criterios de focalización que nos entrega el Ministerio de Educación y hoy podemos garantizar que nuestros niños y niñas más vulnerables están recibiendo alimentación en su jornada escolar. Esto que busca la permanencia escolar le apunta a uno de los objetivos del desarrollo sostenible que es dormir sin hambre y pues aquí lo que queremos venir a mostrarle con más fuerza es una estrategia que venimos desarrollando desde el equipo de seguridad alimentaria en cabeza de Esteban Gallego lo que llamamos la democratización de la alimentación porque queremos que nuestros niños y niñas que lo público sea de mejor calidad, que lo público permita que las personas más pobres y vulnerables puedan tener acceso a los alimentos de mejor calidad. Por eso tenemos unos procesos de contratación transparentes a través de la Secretaría de Suministros donde ellos nos acompañan en todo el trámite administrativo y nos permiten cerrar esas brechas a las que se ve expuesta casi todo el país pero nosotros con unos lineamientos técnicos y un acompañamiento muy cercano de esta Secretaría hemos logrado cerrarlo tenemos muchos alimentos que son innovación tenemos comités de alimentación escolar que permiten que todos opinen sobre lo que hay que comer y lo que están comiendo eso que quiere decir tenemos a los estudiantes a los padres a las procesadoras de alimentos a los profesores ayudándonos a hacerle seguimiento al PAE es un seguimiento en sitio lo que permite cerrar esas brechas y hoy podemos decir que tenemos un sistema de alimentación escolar con el mejor seguimiento del país porque es un seguimiento por las mismas personas que lo consumen o que están cercanos a él con esto hemos logrado disminuir los desperdicios los programas de alimentación escolar en el país a veces tienen muchos desperdicios porque a los niños se les sirve un alimento que no quieren consumir y ellos mismos nos ayudan a mejorar los profesores las preparadoras de alimentos entonces creo que es un proceso muy grande muy consolidado generamos empleo le compramos a los agricultores locales entonces es un programa que le apunta a la permanencia escolar a mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas a involucrar a sus familias en hábitos de vida saludable generar empleo local en cada común y corregimiento y que los agricultores nuestros también puedan verse motivados porque sus alimentos hoy son comprados por los proveedores del país como vemos son muchísimos los aspectos con los cuales podremos seguramente avanzar en este programa Esteban son varias las modalidades de ese programa de alimentación escolar contemos un poquito cuáles son y cuáles son las características de cada una de esas modalidades si Juan como le decía la secretaria pues nosotros nos hemos dado la tarea de democratizar el proceso incluso de vincular a todos los actores que antes siempre pensábamos que eran solamente los estudiantes y los preparadores de alimentos lo decía la secretaria hoy tenemos algo que se llama los comités de alimentación escolar y en el marco de esos comités hoy ya involucramos a los papás a las procesadoras a los profesores al mismo contratista y se genera todo un proceso de participación dentro del marco y en los alineamientos del ministerio pues hay unas modalidades con las cuales se atiende el programa incluso Medellín va un poco más allá que todo el resto del país y hoy tenemos por alineamientos pues tendríamos que atender un desayuno y un almuerzo como lo denominamos acá pero nosotros adicionalmente tenemos los complementos AM y PM y adicionalmente tenemos un programa muy bonito que se llama el vaso de leche que es el vaso de leche cuando se inició por allá hace muchos años el programa de alimentación escolar en Medellín habían unos niños que se quedaban por fuera del programa de alimentación escolar porque no cumplían un criterio y Medellín con recursos propios decidió generar otra modalidad que permitiera incluir hoy a esos niños hoy los niños de Medellín reciben las cinco modalidades y hoy llegamos a una cobertura universal incluso Medellín hoy atiende casi 100 mil niños por encima de los alineamientos y vamos más allá siempre tratando de que los recursos sean eficientes y esa inversión sea eficiente mire le pongo un ejemplo en ese marco y ahorita les explico un poquito de investigar innovar nos dimos a la tarea de buscar alimentos que fueran sanos saludables y que fueran también nutritivos y que le gustaran a los niños y de pronto alguien veía como el yogur griego que es un producto eso es como muy costoso muy sofisticado exacto cuando me como un yogur griego pues hoy el programa de alimentación escolar de Medellín entrega yogur griego y jocosamente a alguno de los niños sin hablarle si no algún día puse un post en Facebook donde decía me siento hijo de Trump comiéndome un yogur griego y eso lo hacemos nosotros hoy en el programa de alimentación escolar un yogur griego diseñado exclusivamente para el programa de alimentación escolar no lo encontrás en ninguna estantería de los supermercados normales y hoy es en un programa público que implica eso ¿cómo llegamos a eso? en ese marco de los comités de alimentación escolar donde se toman las decisiones democráticamente y justamente pues quiero comenzar con Alex a desarrollar un poquito ese tema porque no es fácil darle gusto a un público que generalmente ha sido exigente o de alguna manera con algunas complicaciones porque efectivamente al niño algo no le gusta incluso desde lo visual si algo no le parece muy atractivo más bien lo deja a un lado y bien decía la secretaria que eso llevaba incluso o lleva en algunas regiones del país a que el desperdicio sea muy alto ¿cómo se ha hecho realmente para seducir a ese cliente tan exigente que es el niño? Sí desde el programa de alimentación escolar estamos manejando lo que son el componente gastronómico en estos momentos contamos más o menos con unos 40 gastrónomos en campo entonces muchos escuchan la palabra gastrónomos y como lo ha dicho el jefe la gente se asusta que es un gastrónomo entonces contarle la historia que es un chef que va a ir a esas instituciones educativas va a hablar con esa procesadora esa madre que hace esos alimentos y le va a explicar cómo es que se prepara de la mejor manera para que el niño no solo tenga una alimentación de calidad o sea con todos los componentes sino que sea una alimentación que le proporciona a ellos gusto que se sienten a comerla con el placer estos gastrónomos en todo el marco de este trabajo que van haciendo ellos van estudiando y van pesando los desperdicios que se pueden ir generando entonces nosotros llevamos un indicador de desperdicios dentro del componente gastronómico para ir disminuyéndolo en el momento en el país prácticamente eso no se hace en ninguna de nuestras ciudades en Medellín es donde se está fortaleciendo ese componente gastronómico y a medida que se van dando esos resultados de esas obras que se dan nosotros lo que hacemos es implementar más gastrónomos poner gastrónomos fijos en las instituciones educativas y empezar a disminuir pero esto no solo se hace con la medición de las obras es porque se le explica a la señora venga cómo preparemos este arroz de la mejor manera vengan a cremos el arroz o sea hagámosle una preparación óptima para los niños y no solo la preparación sino vengan les enseñamos a emplatar cómo se debe emplatar ese alimento para los niños para que lo vean adecuado para que lo vean gustoso y se disminuye esa cantidad de sobras eso es una de las formas que estamos haciendo dentro del programa de alimentación escolar mira Juan que allá les tocó un punto muy importante y nos decían cuando empezamos con el tema de los gastrónomos pero usted porque va a meter un chef porque eso suena muy sofisticado como es el yogur greco usted porque va a poner un chef en el programa de alimentación escolar y yo ¿por qué? porque todo el mundo tiene derecho y eso es lo que decía la secretaría democratizar la alimentación a nosotros los niños nos dicen yo nunca me es muy diferente si te sirven y yo le puedo usar nosotros que estamos acostumbrados a la bandeja paisa pues uno finalmente termina poniendo todos los elementos juntos en la bandeja pero si a usted se la sirven juntos usted no se la come se le traen el arroz en una parte así el tema de servir de ser atractivos y que los niños vean que eso es gustoso ellos se lo comen y adicionalmente con esos chefs nosotros empezamos a diseñar unos menús y nosotros tenemos 22 menús o sea es decir los niños no repiten comida todos los días sino al 22 sábado día eso ni siquiera pasa en su casa entonces eso se vuelve atractivo imagínate que todos los días a usted sirvan arroz fríjoles uno se cansa así como entonces solo el 22 sábado día vuelven otra vez a empezar el ciclo entonces eso es muy importante para nosotros y eso permitió lo que decía Alex pasar de casi un 32% de desperdicios cuando hablamos de un programa que entrega casi 1200 toneladas más o menos mensuales a bajar unos desperdicios de entre el 9 y el 10% estamos diciendo que ya hemos bajado casi en un 20% ese porcentaje de desperdicios y eso genera mejores eficiencias en el programa y obviamente cuidar los recursos públicos claro y de alguna manera secretaria es el reconocimiento que le ha hecho el gobierno nacional al programa escuchábamos a nuestro alcalde Federico Gutiérrez al comienzo justamente hablando sobre esa distinción sobre esa calificación contemos un poquito porque además es muy significativo que esa calificación y que ese reconocimiento a Medellín se haya hecho en un programa que en el resto del país tiene cualquier cantidad de irregularidades que ha sido objeto de unos escándalos que bueno permanentemente estamos viendo en los medios nacionales bueno yo creo que los resultados son coherentes con con el estilo de gobierno de Federico Gutiérrez donde promovemos la transparencia los derechos humanos o sea la justicia para todos entonces nosotros valoramos dentro de los reconocimientos dos muy importantes la Contraloría hace una calificación de 99 punto algo Esteban me corregirá de los lineamientos que se deben cumplir para garantizarle a la nación un 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 adecuado uso de los recursos públicos ese es como funcionarios públicos una de nuestras grandes orgullos y ya el Ministerio de Educación nos ha otorgado algunos reconocimientos aparte de la calificación que ellos le deben dar a todos los PAE del país nos han dado algunos premios por la innovación que son todos los procesos que aquí están contando porque nosotros estamos convencidos que aparte de cumplir con con la con la misionalidad con la esencia del PAE que es la permanencia escolar brindar suplementos alimentos nutricionales a los niños y a las niñas es darle una alimentación con calidad y estas estrategias ya empiezan a permear a las familias no nos quedamos concentrados solo en la institución educativa por eso trabajamos con la comunidad educativa de la comunidad educativa se parte los padres de familia las abuelas los profesores la gente del entorno y de ahí surge una estrategia muy novedosa que creó este equipo que es un equipo con mucha trayectoria que se llama la calle de la alimentación en la calle de la alimentación estamos en todas las comunas y corregimientos tiene una programación donde vamos variando y ahí empiezan a contarle a la ciudadanía en general como los alimentos se pueden preparar de la mejor manera esta estrategia como los que la antojan son los gastrónomos pero ahí está todo el equipo de seguridad alimentaria y hemos logrado entrar a los hogares mirar como guardan los alimentos las familias como les enseñamos a que como se refrigera mejor en que parte de la nevera lo debe guardar para que le dure más y hemos logrado cosas así anecdóticas como la que cuenta Esteban que las familias aprendieron a hacer crepes vegetarianos una alimentación pues que eso podría sonar demasiado sofisticado yo no tengo como hacerlo pero con lo que tienen en su nevera estos gastrónomos les enseñan a hacer lo que debe ser más alimenticio más balanceado que se vea bien y que sepa bien entonces son principios de la democracia de la esencia de la democracia que ya están llegando las familias a través de un programa que los lineamientos nacionales los tienen solo a la institución educativa Medellín amplía esas coberturas y pone otros actores involucra otros actores como son la familia los docentes los tenderos las preparadoras de alimentos entonces es un programa que cada vez coge más fuerza y está pues tiene una inversión tuvo un compromiso por parte de la administración municipal en cabeza de Federico Gutiérrez era seguir manteniendo las coberturas universales son cerca de 89 mil millones de pesos al año que se le invierten al programa de alimentación escolar pero son es un dinero que los contribuyentes pueden estar tranquilos que está bien ejecutado con calidad y acerca esa búsqueda que tenemos todos de cerrar las brechas que hay entre las personas con menos recursos entonces creo que es un proyecto un programa del que hay que sentirse muy orgulloso sin duda alguna yo quiero conversar un poquito Esteban de la parte práctica porque bueno ya más o menos nos queda claro como que se pretende que se busca pero como funciona es decir muy temprano en la mañana me imagino se están preparando y como llegan esos productos a la institución educativa o se hacen en ese mismo sitio como es la operatividad Muy buena pregunta Juan Bea yo cuando pongo este ejemplo le digo a la gente imagínese cuando uno ese programa para allá en esos canales como Discovery y que los megaproyectos esto es un megaproyecto solo piense nosotros tenemos la institución educativa una institución educativa que es el comedor más grande del país bueno ahorita por ahí hay uno por allá en Barranquilla creo que abrieron más grande pero hasta ahora el que funcionaba más grande en el país con casi 1200 1300 cupos imagínese una procesadora de alimentos para calentar 1200 arepas que tiene que hacer imagínese la logística de esto entonces es un programa que casi desde las 2 de la mañana nuestros muchachos nuestros empleados ya están en las plantas verificando el despache de los alimentos en los camiones debidamente empacado con las temperaturas que se tienen que llevar los alimentos porque el alimento no puede perder el punto de refrigeración porque si no ya inmediatamente hay contaminación cruzada y así mismo se van llevando los alimentos y todo tiene un control con sellos con vigilancia con interventoría esto tiene una interventoría externa que se encarga de vigilar que esto pase eso en cuanto a los preparados esto llega a las instituciones educativas y de acuerdo a los cupos en esas instituciones hay una mamá procesadora una señora procesadora de alimentos como lo decía la secretaria que pertenecen incluso al mismo barrio a la misma comuna y generamos empleo y preparan los alimentos normal mil raciones de fríjoles mil raciones de arroz todo eso lo tienen que preparar y los gastrónomos les enseñan a hacer estandarización ¿qué es eso? pues imagínese una señora para pesar mil raciones no ellos aprenden de una forma práctica hacen ese tipo de servida y hay otras modalidades que son ya los productos preparados que vienen empacados como los yogures como los los sándwiches o cosas que vienen ya empacadas que salen directamente desde las fábricas o directamente desde los operadores o proveedores y llegan a las instituciones educativas pero igual todos estos procesos tienen que tener control y calidad y desde la institución o desde la proveeduría o la empresa que lo fabrica sale empacado sellado en un camión hasta la institución educativa hasta que se le entrega a la procesadora que es la que hace finalmente la custodia y ya a las nueve ocho nueve de la mañana empieza la primera servida con los niños de acuerdo a la modalidad hasta por la tarde dependiendo de la institución educativa entonces es casi que en un día atender doscientas veintidós mil almuerzos o desayunos o complementos que en la semana son cerca de millón doscientas mil raciones eso es como coger a todo Medellín y filar y darle un plato de comida a cada ciudadano en Medellín más o menos eso implica esto pero yo les digo que es un megaproyecto son cerca de mil doscientas toneladas de alimentos mensuales que significan en términos de transporte preparación y generación de empleo y economía local pues la verdad es que si bien ha habido distinciones al programa como tal por sus objetivos por su transparencia pues ese esquema logístico sí que ameritaría un premio especial vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos aquí en punto de giro para seguir hablando de este hermosísimo programa el programa de alimentación escolar en la capital antioqueña ya regresamos estás viendo punto de giro continuamos en punto de giro programa de opinión y análisis de telemedellín hoy sobre el programa de alimentación escolar de la ciudad recuerde que usted puede participar con nosotros a través de las redes sociales arroba telemedellín en twitter con el hashtag punto de giro tm álex hablemos un poquito de los alimentos como tales cuáles son los alimentos más comunes en medellín porque además suponemos que la elección es absolutamente autónoma por regiones por los hábitos y las culturas bueno no en medellín lo que pues tenemos predominando como la parte de los granos tenemos muchos granos ahí casi todas las preparaciones sobre todo si es almuerzo o como decía el jefe ahorita complemento a mpm tenemos arroz tenemos lentejas el frijol que no puede faltar pero muchas de estas elecciones no dependen de nuestra cultura eso es una pelea que se está dando ahorita a nivel nacional porque el programa de alimentación escolar tiene un lineamiento que viene directamente del ministerio de educación nacional sea cualquiera de la región si cualquiera de las regiones entonces es una pelea y creo que ya venimos ganándola porque ya salen otros lineamientos donde dicen cada región es autónoma de poner los alimentos que se tienen ¿por qué? porque tenemos muchas culturas y muchas diversidades por ejemplo he escuchado muchas veces al jefe decir esto no funciona igual la arepa aquí en ciertas zonas de Medellín como en zonas donde hay mucha gente que viene de Urabá entonces la arepa para una persona de Urabá no es lo mismo que una arepa para una persona de acá de Medellín ellos hay que darles plátano entonces lo mismo que nos pasa aquí en nuestra ciudad pasa con los alimentos tenemos también de los alimentos fuertes son todos los derivados lácteos tenemos muchos derivados lácteos tenemos yogures tenemos leches tenemos quesos y algo especial por ejemplo que ahorita estamos hablando de innovación es con el yogur con el yogur nosotros tenemos un yogur diferencial del mercado nosotros tenemos un yogur que tiene prebióticos y probióticos para la alimentación de los niños entonces cuando uno habla de alimentos prebióticos y probióticos la gente empieza como que todo eso por Dios y no lo ven sino como como si fuera no lo pudieran sino consumir las personas que tienen ese recurso pero ahorita nosotros ingresamos ese tipo de productos dentro de la alimentación ¿y qué son esos productos? ¿en qué consisten? entonces un prebiótico es fibra que te ayuda a que haya una mejor en el bolo una mejor absorción y se desplace mejor el alimento dentro del aparato digestivo y también los prebióticos ayudan a que se absorban mejor los nutrientes entonces le damos esa garantía a los niños de que lo que están consumiendo es mejor digerido y aprovechado también por ejemplo con el yogur griego que ahorita habla del jefe nosotros tenemos un yogur griego que se hizo un estudio más o menos de un año duramos todo el año pasado 2018 investigando no solo con los productores sino que nos fuimos directamente a la academia estuvimos investigando en la academia cuáles eran los mejores vehículos o sea vehículo quiere decir si lo poníamos en un yogur o lo poníamos en una leche o lo poníamos en un panificado hablamos con la gente que vende estos insumos y luego nos reunimos con la industria para preguntarle a la industria bueno nosotros sacamos estos yogures ustedes no los pueden producir entonces nos reunimos con empresas muy grandes del país nos reunimos con los principales procesadores de derivados lácteos les mostramos la idea que teníamos y ellos nos dieron el visto bueno cualquiera lo puede producir nos parece súper la idea hay empresas que vienen trabajando en este tipo de desarrollos y apenas vieron el desarrollo que nosotros habíamos diseñado inmediatamente quisieron montarse en este cuento de desarrollar un yogur griego con también con probióticos y prebióticos y que fuera muy natural y muy agradable para los niños es más nosotros hicimos una encuesta de satisfacción porque bueno vamos a hallar un yogur griego a los niños y les hiciera gustar este yogur pues que hacemos entonces nos fuimos para las escuelas les llevamos una muestra y quedamos gratamente sorprendidos no solo les encantó sino que era en muchos era la primera vez que consumían un yogur griego o sea fue algo muy satisfactorio para el equipo de alimentación sobre todo el programa que decían uy como así o sea que los niños no han probado yogur griego era increíble y la encuesta más o menos un 80% de los encuestados no lo habían probado que maravilla eso solo satisface aparte como te digo todo lo que pasa en este programa de alimentación escolar tiene varios sentidos entonces aquí se mejoró los prebióticos y los probióticos mejoran la calidad de la alimentación y eso va a disminuir porque como mejora el sistema inmunológico de los niños disminuye el ausentismo por enfermedades entonces le apuntamos también a que los niños vivan un proceso educativo sin tanta inasistencia y mira que todo nos vamos uniendo por eso aquí hacemos parte de varias secretarías secretaría de educación secretaría de salud secretaría de inclusión y secretaría de suministros que es quien nos da los lineamientos de contratación y así logramos un trabajo articulado y en equipo que beneficia a la ciudad ese ha sido como el mayor objetivo tratar de que desde las diferentes dependencias de la alcaldía de Medellín se pueda cumplir los objetivos para los que cada uno tiene su misión no que cada uno los cumpla por separado sino que lo cumplamos juntos la sinergia que es tan importante en ese tipo de tareas pero hay algo fundamental que quiero plantearle secretaria y es el hecho de que definitivamente se trata de un complemento alimentario pero no es de ninguna manera la alimentación del niño no es el sustituto de la alimentación que el niño debe tener en su hogar eso debe quedar claro sí por eso se llama el programa alimentación escolar es la alimentación que deben recibir en el tiempo que permanecen en la institución educativa y ya pues lo que aspiramos desde la secretaría de inclusión con el equipo de seguridad alimentaria pues ya tenemos otras estrategias para esas familias que tienen no tienen capacidad de conseguir alimentos te voy a poner un ejemplo unos abuelos con discapacidad que tengan cuidado un nieto que está de paso acá porque es víctima del conflicto armado también tenemos unos paquetes alimentarios que llevamos a esos hogares entonces se fortalece de acuerdo a la necesidad social nosotros vamos identificando cómo acercamos la seguridad alimentaria a nuestra ciudad realmente es espectacular yo me devuelvo un poquito Alex a una pregunta en cuanto al diseño de los menús cómo se mide el tema de las calorías o de las necesidades alimentarias de ese grupo poblacional hay unas tablas el programa a nivel nacional trae unos lineamientos sobre el tema tiene que ver con la talla del niño cómo funciona eso el programa de alimentación escolar trae unos lineamientos muy específicos si tenemos tres grupos poblacionales entonces tenemos los niños que vienen de cinco años más o menos hasta los siete o ocho años un grupo poblacional tenemos otro grupo poblacional que son los niños ya de ocho años más o menos hasta los doce y ya luego los niños que son ya más grandes entonces dependiendo del grupo poblacional se establecen los gramajes de cada uno de estos niños y se establece por ejemplo que el almuerzo debe tener un 30% de aporte nutricional de lo que debe consumir uno de estos tres grupos poblacionales también se hacen unos grupos de estudio y en un grupo de estudio se establece toda la minuta que se debe de tener con cada uno de los alimentos para lo que decía ahorita el jefe Esteban que deben de tener esos menús entonces ellos se encargan por ejemplo decía el jefe ahorita que tenemos 22 menús más o menos en el programa pero no solo son eso es por cada uno de los complementos entonces nosotros tenemos cuatro tipos de complementos o sea que tenemos realmente más de 80 menús que se deben de diseñar en cada una de las licitaciones públicas entonces ahí se van entonces eso es una cantidad y son tenemos un grupo de nutricionistas hay un grupo de gastrónomos que ellos se sientan a maquetías en todas esas todos esos menús que deben de preparar para cada uno de estos grupos poblacionales que hombre yo justamente quiero insistir un poquito Esteban en las cifras porque es que realmente cualquier cifra que uno coja de este programa es enorme usted habló ahorita de una cosa de toneladas a ver desarrollemos un poquito ese concepto numérico pues imagínate 222 mil niños más o menos que se atienden diarios muy bien 222 mil diarios diarios eso que significa entonces en términos de kilogramos de comida son cerca de 1200 toneladas mensuales que nosotros tenemos que movilizar para preparar esas 222 mil raciones diarias en las diferentes modalidades pues ahí estoy mezclando todos los alimentos y eso implica toda una logística en términos de bodegaje de transporte cuántos camiones se necesitan para mover 1200 toneladas de alimento cuántos empleados se necesitan para transportar y para cargar esas toneladas de alimentos o sea yo lo que pongo en la mesa es imagínense el megaproyecto que es esto y la logística y uno no la piensa como le dice Alex en este proyecto hay cerca de 80 85 personas directamente con nosotros más lo que generan empleos externos son cerca de 1400 procesadoras de alimentos o sea 1400 señoras que cocinan todos los días en Medellín para poder tener esas 222 mil raciones diarias a la hora que es y en el tiempo que es porque ahí incluso quiero hacer una precisión eso tiene unos horarios es decir el contratista no puede llegar a las 10 de la mañana no no si no llega antes de las 9 de la mañana ya falló y hay que proceder con unas sanciones incluso en Medellín nunca se ha presentado un tipo de sanción por este tipo de cosas debido a la vigilancia que tenemos y el control que tenemos tanto desde la alcaldía de Medellín con los actores externos y con la interventoría externa un dato importante Juan nosotros tenemos hoy cerca de 10 veedurías ciudadanas que nosotros mismos las capacitamos las organizamos y hay 5 veedurías que ya fueron incluso certificadas por la personería de Medellín ese es alguien decía pero usted cómo va a certificar y cómo va a ir a enseñarle a la gente a que lo vigile claro es que ese es el proceso de transparencia y nosotros le decimos a la gente antes la gente nos criticaba sin saber por qué criticar hoy nosotros traímos a la gente el campo de nosotros y trabaja de la mano con nosotros en el resto del país hablar de PAE es casi que un dolor de cabeza la gente no quiere hablar acá no acá es orgullo incluso ustedes ven al mismo alcalde Federico Orlando con orgullo del PAE y hoy nosotros sacamos pecho con eso y no nos da puede que nos equivoquemos tenemos muchas acciones por mejorar pero siempre le hemos apostado a la transparencia del proceso y hay un tema muy importante que incluso se está quedando por fuera no lo toca a usted le gusta mucho usted lo conoce en el PAE tenemos huertas escolares haces hermoso y hay instituciones educativas muchas instituciones educativas donde hay huertas incluso hay productos hay instituciones educativas por acá es muy cerquita en Manrique donde hay productos de la huerta que los llevan al programa de alimentación escolar o esos niños incluso comercializan esos productos perdón llevan esos productos a la casa de la huerta escolar y a partir de donde nace todo esto de todo este proceso de seguridad alimentaria como cuáles productos por ejemplo Álex que están sacando tomate, cebolla y lechuga tomate, cebolla, lechuga y también el calabacín y el zucchini porque muchas personas ven el calabacín y el zucchini como muy gourmet pero ya cuando los niños lo empiezan a probar y empiezan a ver que eso hace parte de generar esa cultura entre los niños empiezan a ver que consumir los alimentos son ricos son deliciosos y cuando los cultivan y se los comen ven la ventaja que tienen ese es el nombre científico zucchini entonces la gente se asusta yo como estoy comiendo zucchini y resulta que el zucchini es un calabacín que nosotros cultivamos en la propia institución educativa y pues preparado en los restaurantes costosos le dicen zucchini pero es calabacín y ya hoy esa gente dice nosotros estamos comiendo zucchini cultivado en la huerta que maravilla y mira dentro de esos procesos de seguimiento que inicialmente cuando yo he venido aprendiendo mucho sobre este proceso porque ellos llevan muchos años de experiencia y esto tiene tantas aristas que requiere que uno haga una lectura muy juiciosa como de de cómo se desarrolla el PAE entrega al mes 4 millones 400 mil raciones ¿cierto? en los informes de seguimiento que entrega el equipo de seguridad alimentaria llegan datos que uno no sabe si 20 paquetes de galletas abiertos este van por Dios 20 paquetes de galletas de este montón el proceso de seguimiento es tan riguroso que si las galletas tienen la bolsita medio abierta la devuelven pero toda esa calidad en el seguimiento se ha logrado porque son muchos los actores que acompañan la búsqueda de una buena calidad ya dejamos de tener esos actores que señalan y que dejan ese halo oscuro de qué pasará ahí adentro porque ellos ya están ahí adentro participativo entonces yo creo que ese es el principal regalo que le dejamos a esta ciudad los comités de alimentación escolar unos comités empoderados que ellos mismos saben cómo se vive el proceso licitatorio cuáles son las obligaciones del contratista cuáles son las obligaciones de la interventoría cuáles son los deberes de los estudiantes y de los docentes y de los jefes de núcleo nosotros hoy le entregamos a la ciudadanía un proceso democrático y participativo que los hace que el PAE lo sientan de ellos y al ser de ellos nunca va a vivir actos de corrupción eso es el mejor regalo que le dejamos a esta ciudad sin duda Alex hay algunos componentes digamos en los alimentos que son objeto de discusiones a nivel internacional a nivel mundial prácticamente el tema de los azúcares el tema de ciertos productos procesados ¿qué lineamientos hay en el programa frente a ese tipo de temas? en el programa por ejemplo del grupo de estudio de alimentación se tiene mucho en cuenta reunirse y disminuir la cantidad de sal a utilizar dentro de los de cada uno de estos menús se toma de base la OMS la Organización Mundial de la Salud ellos nos dan unos estándares de sal a utilizar en los procesos y lo que hacen estos nutricionistas es bajar por mucho por debajo de esos estándares de sal que se tienen a nivel internacional para cumplir lo mismo con el azúcar ahorita con los gastrónomos y con los nutricionistas se está trabajando muy duro en disminuir el azúcar en los alimentos entonces por ejemplo darle un jugo a un niño sin azúcar es muy difícil porque es el sabor de la fruta y a nosotros dentro de nuestro medio no nos acostumbraron a consumir o a tomar un jugo sin azúcar entonces venimos trabajando muy duro en las combinaciones de alimentos para que no se utilice mucho el azúcar en cuanto a los alimentos procesados nosotros tratamos por utilizar la menor cantidad de alimentos procesados dentro de de cada una de las preparaciones alimenticias que se tienen por eso se utilizan muchos derivados tratamos de trabajar mucho de la mano con la política de no utilizar ningún por ejemplo que les vamos a dar un polvo para preparar un té o que vamos a preparar un polvo para un jugo nada todo lo hacemos con pulpas con jugos naturales con preparaciones que sean muy acorde a la edad de cada uno de los niños entonces nosotros vamos muy enfocados en los lineamientos a nivel nacional y Juan y hay un punto importante ligado a todo el tema de huertas que es lo que nosotros venimos trabajando también muy fuerte nosotros hemos emprendido una campaña por incrementar el consumo de frutas y hortalizas en nuestros restaurantes escolares y hemos logrado incrementar hasta en un 30% entre un 25% y un 30% el consumo de frutas y hortalizas que es difícil es difícil entonces un ejemplo hombre a los niños no les gusta el tomate esos gastrónomos se inventan preparaciones y por ejemplo se inventan dulce de tomate de aliño usted nunca ha comido dulce de tomate de aliño entonces eso a los niños les parece atractivo les parece rico y tienen las mismas propiedades que el tomate normal en condiciones normales eso es lo que le apostamos en esa estrategia paralela pedagógica que tiene el programa alimentación escolar que es la calle de la alimentación también empiezan a que estos buenos hábitos lleguen a los hogares y hay una que a mí me ha parecido muy interesante Esteban cuando las mamás empiezan a ver qué trae una bebida azucarada los jugos de cajita entonces las mamás empiezan a entender desde lo experimental porque no es una historia no es cantaleta es mostrarles qué es qué hay dentro pues desde el microscopio casi qué hay dentro de una bebida azucarada y decirles hay que hacer un uso racional entonces todo este equipo empieza a educar a esas mamás y lo que se aprende en la institución educativa se permea los hogares y eso nos va a permitir en algunos años poder medir cómo mejoran los hábitos de vida saludable en nuestros ciudadanos que sin duda otro gran objetivo de este programa maravilloso del plan o programa de alimentación escolar de Medellín ese de mejorar también los hábitos en la alimentación de nuestra comunidad unos mensajes y regresaremos a la parte final de Punto de Giro esta noche con un tema realmente maravilloso ya regresamos estás viendo Punto de Giro aparece una careta de protección mi nombre es Javier tengo 53 años y no usaba la careta para trabajar pólvora soy Edgar y lo último que vi fue que la mecha se consumió muy rápido medicamentos soy Ana María tengo 37 años y me automediqué una botella de licor soy Mario tengo 23 años y estoy ciego por beber licor adulterado ingrese a www.inci.gov.co el INCI cuida sus ojos aparece el logo de la Autoridad Nacional de Televisión cuando se trabaja asociativo se trabaja más y mejor para nosotros es un logro supremamente importante que hoy en día el campesino el productor de Bojayá tenga una esperanza por eso nosotros estamos hemos trabajado y seguiremos trabajando para que ese tema de víctima se vaya quitando y que la gente se vaya concesando de que ya no es víctima ni desplazada sino es un empresario tú también puedes ser un empresario haz parte de la economía solidaria trinos que recibimos con inquietudes que nos cuentan veamos que nos cuentan en este trino algunos negocios cobran hasta 200 pesos por una bolsa plástica para llevar los productos ¿eso es legal? con relación a esa inquietud esto encontramos los establecimientos comerciales pueden cobrar al precio que fijen la bolsa plástica también pueden regalarla al recibirla el cliente debe pagar por cada bolsa de cualquier tamaño 40 pesos de impuesto en el 2019 y encontramos algo más para agregar a lo anterior la norma la norma establece que independientemente de que la bolsa la entreguen gratis o la vendan los establecimientos comerciales al precio que pueden fijar libremente al público el valor del impuesto al consumo de las bolsas plásticas que se entreguen con el fin de cargar o llevar los productos vendidos debe ser facturado y figurar expresamente en la factura o documento equivalente el número de bolsas entregadas al cliente y el total del impuesto cobrado 40 pesos por cada bolsa por ejemplo tres bolsas total del impuesto 120 pesos 40 pesos por cada una aquí contamos lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos y no comer cuento tal cual Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín tratando sobre temas de importancia de trascendencia para nuestra comunidad y hoy estamos analizando el programa de alimentación escolar de Medellín que se ha convertido en un ejemplo para todas las regiones del país Hay un objetivo que usted secretaria comentaba al comienzo y es el objetivo de que efectivamente haya permanencia en el sistema escolar Hay algunos indicadores que permitan realmente deducir que efectivamente este programa tiene una relación muy directa con que el niño primero no tenga muchas ausencias que puede ocurrir por el tema de estar mal alimentado también ausencias porque se enferma justamente porque no se alimenta bien y en otros casos lamentablemente porque el niño con hambre ni siquiera se matricula ni siquiera va a estudiar Pues aquí vemos lo contrario los niños con hambre se matriculan porque saben que van a tener un programa de alimentación escolar que les va a permitir tener esa y las madres tienen la tranquilidad que tienen que salir a sus labores para la consecución de recursos para su economía familiar y sus hijos van a estar en un entorno educativo protegido y con la alimentación que requiere de acuerdo a la edad Vemos los resultados de Medellín en general la deserción escolar ha disminuido tenemos mucha pues los chicos están muy adheridos al sistema educativo mejoró la calidad educativa todo lo que hacemos en el PAE siempre le apunta a mejorar el sistema educativo además de los entornos familiares y comunitarios entonces creo que sí que hay unas cifras muy alentadoras de ciudad que nos indican que el programa de alimentación escolar le permite a Medellín seguir diciendo que somos la ciudad del aprendizaje y que podemos apuntarle a que nuestros chicos sigan estudiando y terminando su formación básica para seguir con la educación superior que es lo que queremos nosotros Claro y en ese tema de ciudad de aprendizaje Alex viene también el tema de los gastrónomos y el tema de esos chefs que están alrededor del programa van preparando ya por ejemplo innovaciones para los próximos meses o para el próximo año ¿cómo avanzan en esas búsquedas? Para este año venimos con varias innovaciones este año vamos a sacar dos recetarios de ciudad donde el jefe nos dio un lineamiento muy claro y era bueno vamos a unir y vamos a concentrar todo lo que es el equipo de seguridad alimentaria para que saquemos unos muy buenos recetarios entonces venimos con un recetario que es el de coca saludables que nos lleva almuerzo en coca al trabajo y venimos con un recetario muy bonito que es el recetario de semillas nativas y preparaciones ancestrales entonces esas semillas nativas todos se pueden preguntar eso suena como muy raro pero es que la semilla nativa es otra es volver a la esencia lo que hacía la abuela que era lo que preparaba y que se dejó de consumir por estar precisamente comiendo tanto o consumiendo tanto alimento ultraprocesado que son los alimentos que simplemente destape pa que caliente y salimos es volver otra vez a esa preparación ancestral entonces desde las huertas con vos se le repartieron semillas a los agricultores de todas las de todas las veredas de Medellín y para que volvieran a sembrar eso que se dejó de sembrar entonces bueno ya tenemos sembrado como lo preparamos entonces nuestros gastronomos todo nuestro componente gastronómico cogió esas 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 hortalizas y esas frutas venga vamos a hacer unas preparaciones entonces venimos con dos preparaciones muy muy o dos recetarios muy agradables y también venimos con un concurso que es el concurso de coca saludable que es un concurso que hicimos el año pasado este año lo vamos a repetir y vamos a esperar que tenga un poquito más de resonancia en el medio son más o menos las lo que tenemos preparado y también tenemos preparado ir con con chef muy reconocido de la ciudad de Medellín a las instituciones educativas para que les hablen con las procesadoras emplaten a los niños y les muestren cómo es un plato bien preparado que tengan esa cercanía en ese proceso de democratización de la alimentación entonces imagínense ver un chef muy reconocido no sólo de Medellín sino del mundo en una institución educativa como Medellín y con las señoras venga preparemos así organicemos de esta manera el plato se debe servir así o sea dándoles pequeños consejos ese día que ellos nos van a regalar y luego enviando el resultado ¿ya tienen algunos ya definidos de esos chefs? era una sorpresita que le tenemos a la ciudad bueno los chiviamos no 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 hay problema es pero que maravilla una actividad muy importante cuando vemos que los actores privados creen en la institucionalidad se suman a ella entonces en unos días estaremos contándoles gratas noticias de cómo algunas personas muy reconocidas de la ciudad le dan un espaldarazo a todo el programa de alimentación escolar cualificando a nuestras preparadoras de alimentos bueno ya lo contaremos aquí mismo en este programa hombre a propósito del tema de la coca saludable ¿cómo le fue con ese primer recetario? contemos un poquito de qué se trata y qué es lo importante porque justamente si algo apunta a ese programa es a un hábito saludable que es que uno lleve el almuerzo en su coca pero que realmente cumpla también con estándares propios de este tiempo eso fue un buen Juan y pues incluso lo vimos a basto con el tema de los recetarios se nos acabaron incluso sacamos segunda edición y se agotaron y dijimos venga vamos a apostarle a un nuevo a un nuevo proceso de cómo preparar alimentos para el almuerzo la gente que siempre lleva su porta su coquita pues de comida con productos que estén en la nevera y eso Alex no contó ahí el reto es más aún y el reto que le ponemos a los chefs es cómo con 5.000 pesos usted es capaz de preparar un almuerzo saludable y nutritivo y que sea atractivo incluso lo mostramos emplatado como llaman los chefs que es bonito puesto y cómo se puede poner en el porta o en la coca que la coca también sea bonita y eso va a tener unos chefs famosos que van a calificar ese ejercicio y bueno y el segundo es esa noticia no son ni siquiera solamente reconocidos aquí a nivel local van a ser unos chefs famosos famosos reconocidos mundialmente que van a estar allá con esas señoras preparando los alimentos diciéndoles vea cómo se preparan unos alimentos y eso va a ser un boom y eso le seguimos apostando democratizar la alimentación una señora de esas va a decir ¿cuándo me imagina yo que iba a estar este señor aquí sentado conmigo preparándome una comida? y eso es lo que le queremos demostrar al mundo como desde Medellín le seguimos apostando a la innovación a la inclusión porque eso es inclusión como todos somos capaces y todos tenemos derecho y seguir apostando a procesos constructivos colectivamente pues hombre y después nos preguntamos que por qué Medellín es la ciudad más innovadora del mundo desde los sociales justamente a raíz de estas actividades pues la verdad secretaria que es un tema bellísimo creo que todos hoy hemos quedado absortos de ver cómo un plan de esta naturaleza cómo un programa de esta naturaleza funciona con tanta eficiencia a pesar de ser como bien indica Esteban un megaproyecto y vale la pena señalar que es un programa en el cual la administración municipal invierte una cifra ya se hablaba casi 90 mil millones de pesos pero que es un dinero muy bien invertido y que de alguna manera le debe generar al ciudadano la idea de que vale la pena pagar sus impuestos vale la pena en una ciudad como Medellín cumplir con nuestras obligaciones porque cuando la administración devuelve esos impuestos en acciones de esta naturaleza creo que todos quedamos muy satisfechos si yo nuevamente quiero agradecer que nos permitan traer estas noticias tan gratas a un espacio donde los ciudadanos se van a enterar desde otro lugar que pasa en las comunas y corregimientos aprovechar para darle un reconocimiento al equipo de seguridad alimentaria un equipo que trabaja unido y siempre están innovando y buscando que las cosas salgan bien y esta alcaldía en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez le sigue apostando a los niños y a las niñas de la ciudad pues ha sido realmente una maravilla poder comentar este tema conocerlo en detalle y efectivamente enamorarnos de este PAE del programa de alimentación escolar de Medellín muchísimas gracias por acompañarnos igualmente a los televidentes los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín feliz noche ¡Gracias!